Me acompañen realmente para quienes estén en esta... aquí en Instagram Les recomiendo la otra, se ve muchísimo mejor Pero bueno, ahí ustedes deciden ¿Cómo están? Me encanta que estén aquí Yo voy a poner aquí un objetivo Listo ¿Cómo van? Bienvenidas, bienvenidas a todas Hola Estoy en las dos Entonces, sí, aquí, es que realmente como se ve acá, como se ve a este lado Es muchísimo mejor a este lado Entonces, ahí, ni modo Bienvenidas, TikTok, es H la Cusadora Allá me encuentras, se ve muchísimo mejor si quieres pasarte Bienvenida Hola, Kaniji ¿Sí? ¿Cómo vas? Carola, muchas gracias, divina, por tu apoyo Está Lady, está, esperen, salí, saludo Colibrí, está lejita por este lado Subo, subo, subo Está Adriana también Susan, hola ¿Cómo me fue en el curso de conducción? Hoy tuve el examen Tuve el examen Gracias, Lady, por tu rosita Muy linda, muchas gracias Hola, Isabela Por este lado tengo ya varias también Está Jelly Está Angélica Hola Está Estefa Eh, Anca... Can... Rí... No puedo nunca decir tú, arroba Es muy complejo para mí An... Can... Rí... Es complicado para mí No sé, tengo problemas con la R y la M Erika, bienvenida Bueno, les cuento que me fue bastante bien en el examen Eh... Sí, fue como... Respondí y listo Hola, Paloma Angélica por este lado Eh... Así que me fue bien Ahora lo que queda es programar mis clases prácticas Y... Uff... Ahí es cuando ya comienzo a tener un poco de angustia Pero bueno, no Yo todavía no manejo... Manejo moto, pero no manejo carro Y le he tenido un poquito de pánico No sé por qué O sea... Ha sido raro Eh... Me han soltado O no me han soltado Sino que yo he querido usar el carro Porque es que hace tres años que compramos el carro Y Jimmy era como Maneja, 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 maneja Y yo como no, no Me da susto, me da susto, me da susto Y ya Hola Antonia, ¿cómo vas? Les cuento que Antonia está acá Va a sacar placas pronto Y está muy chévere Yo sé que les va a gustar Entonces, bueno Hola, ¿motos más complicado? No creo Bueno, yo manejo una moto automática hace mucho tiempo Ya de cambios Pues fue como en el curso Y nunca más la volví a usar Entonces En el carro es más difícil Porque hay que estar pendiente de tantos Además porque es carro mecánico Entonces hay que estar pendiente de muchas cosas Entonces se me ha hecho más difícil Pues bienvenidas a todas Voy a girar acá Porque ya comenzamos clase de stamping básico Aquí me gustaría saber Y que me levanten la mano Y me digan Hola Yo estoy por primera vez en clase Quiero aprender stamping Y está Pues no sé Díganme su nombre En qué ciudad están Me gustaría saber de este lado En qué ciudad están Porque bueno Varios nombres ya los conozco Pero hay otros que no Y por este lado también Aquí sí las conozco Es que aquí ya tengo mi comunidad Como las que siempre se conectan Y es bien Gracias Brisa Que es eso tan chévere Hola Pinails Gracias Hola Susan Estás en Bogotá Amé tu visita anoche Amé tu visita anoche en mí Ah en tu live Ya 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 Sí estuve Pues estaba ahí como Explorando Y me encontré Pues estaba así como viendo En vivos de TikTok Y me encontré uno Donde había varios estampadores Como que se veían muchos estampadores Y yo me emocioné un montón Como que dije Ay tan chévere Alguien está enseñando stamping Y cuando veo un poco más hacia abajo Veo un raspador de h la cocedora Y fui como así Muy emocionada Yo Ay no ¿Qué es esto? Y pues además hablaba en México O sea hablaba en mexicano Y yo era como ¿Quién es? O sea lo máximo Y obviamente seguí Regalitos Muchos likes Recuerden aquí estar dando Muchos likes Aquí también Compartan Compartan este en vivo Con todas las personas Que seguramente en algún punto Van a decir como Les van a decir Oigan yo no he podido Con esa técnica Mándenle este live Yo de todas maneras Todos los que estoy publicando En TikTok Menos un par Los estoy subiendo en YouTube Listo Pero eso es que no estoy poniendo música Porque pues Martes, miércoles y jueves Vamos a tratar de hacerlo así Como en los dos Marían Muchas gracias por tu regalito Dice Mi nombre es Angélica Es mi primera vez Yelica Muchas gracias por venir aquí Vas a aprender un montón Haz todas las preguntas que quieras Entras a una comunidad Que estamos en super plan De enseñarte Así que bienvenida Mucha paciencia ¿Listo? Entonces bueno Me encantó también ver esos live Así que llenemos Ayer hablaba Laura Como llenemos de stamping Este evento Esta nueva red social Yo los que no puedo ver aquí Los veo en YouTube Sí Los estoy subiendo a YouTube Entonces Pues para que estén pendientes Me queda mucho más fácil Porque es que Desde Instagram Era terrible Debo descargarlos Hola Paito Hoy que toca Hoy toca clase de stamping básico Vamos a hacer clase de stamping básico Siempre los martes A las 4 de la tarde Vamos a hacer Clase de stamping básico Gracias Jenny Fijar comentario Entonces Martes Siempre Miércoles Es técnicas Entonces seguramente Vamos a hacer reversa O stickers O Ampliación Reducción Alguna técnica De hecho mañana Espero que llegue Nuestra invitada Mañana Es Cindy Y vamos a estar haciendo Lo que va a hacer Hoy a las 6 y media Que es como un diseño Con un efecto óptico Muy interesante Lo vamos a intentar hacer Con 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 Cindy Mañana Mañana Creo que vamos a tener invitada No sé cómo voy a hacer Porque me toca hacerlo Por Instagram Y yo no sé Bueno Ahí vemos Cómo lo resolvemos Muchísimas gracias Por todos los regalos De hoy Qué bonitas Entonces Bueno Cómo voy con la placa Niñas Maravilloso Estoy muy feliz La tengo en las manos Las tengo en las manos Un minuto Que las tenía En las manos No sé qué las hice Tengo en mis manos La primera prueba Esta es la primera prueba Las que han estado conmigo Acompañándome En los en vivos Que de hecho Esta mañana Hice un en vivo En TikTok Hago en vivos flash Entonces está chévere Que me acompañen Y estén pendientes allí Que siempre les Les estuve mostrando Que ya estaba acomodando Para pruebas Pues ya tengo Todas las figuras Para pruebas La idea es que de aquí Salga una placa O sea De estas dos que tengo Me toca descartar Muchas figuras Y Hacer una placa Entonces vamos a ver Pero me encanta Porque la mayoría salió Yo creo que Más tardecito Me quedo solamente En TikTok Y allá De pronto Les muestro Un poco más No sé si les puedo Aquí les voy a hacer Algo de spoiler Igual Se las he mostrado Absolutamente Todas Me han acompañado A armar esto Y cómo puedo saber Cuando vas a hacer live Cuando son esos live flash Por ejemplo Por ejemplo Como el de esta mañana Yo lo anuncio Por Por Historias Entonces ahí Pero voy a estar Siempre de lunes A viernes A las 4 de la tarde En TikTok De Instagram Voy a estar Los martes Miércoles Y jueves ¿Listo? Entonces siempre fijo A las 4 de la tarde Pero a veces Voy a hacer Cosas flash Entonces bueno Listo Hacer una placa Es de mucha paciencia Dice Anto Bueno Anto que ya ahora Tiene la experiencia De hacer su propia placa O sea Estoy muy emocionada Porque Fue un proceso Donde obviamente Yo le digo No Esto no funciona Esto es así Y ella hace cambios Muy chévere Es muy muy emocionante Es duro Pero Satisfactorio Así que Les anunciaremos Espero Cuando ya Antonia Tenga sus placas Les contaré Para que ustedes Los vean Y se enamoren Seguramente Patricia Tan bonita Gracias Brisa ¿Cómo va tu nueva placa? Ya hablamos Ya hablamos de esto Listo En TikTok Me encuentras como Arroba H La Cosedora Tal cual De hecho Estamos mejor allí Chao Ya nos vemos Esperen Esta operación Va a ser un poquito Tediosa Porque Tengo que girar Este Trípode Aquí ¿Quién es Antonia? Anton Por ahí estás Repórtate Di hola Yo soy Antonia Giro por acá Girar la cámara Esto ya es mucho más fácil Me dicen Si lo están viendo bien No se imaginan Yo todo lo que hago Por ustedes O sea En serio Quiero muchos regalitos Para esto Mentiras Ya Listo Acá Estamos listas Muy bien Aquí Aquí Es la crispa Pelirroja No Uy Pues solo Si vas a mandar A hacer una sola placa Sandra No sé si has visto Todo el proceso Que yo llevo Para mandar a hacer Una sola placa Y que digamos O sea Si es una sola placa Y tú la diseñas Y tú me envías Todo el proceso Hay un precio No tengo el precio Pero habría un precio Si tú vas a venderlas Si Que vas a Con tu propia marca Vas a hacer Tus placas Para vender Ese es otro precio Y allá Ahí está Ok Pero si es una placa Que quieres que yo La diseñe O sea Como que Tú me dices Yo quiero estos temas Y yo la haga Y yo Y te haga Solo una placa Realmente esto Te cuesta muchísimo Entonces Evalúa Si alguien está interesado En hacer placas Para vender Que sean muchas placas Y que vaya a sacar Varias series Como lo está haciendo Stamping Colombia El Cajón de Mía Duniverse Andrea Bolek Ahora Antonia Pues Magnífico Yo las asesoro Les enseño Todo Pero Cada una Pues hace su propio diseño Y pues obviamente Hay unos mínimos Que deben hacer Hay tanto producto En la web Que Y en la que De México Hay mucho Uy no entendí nada Lala No entendí Para vender Sería genial Dale Escríbeme Escríbeme Y evaluamos Listo Te decimos Pues ya te contacto Con Juan O me dices Que quieres Y yo te doy El precio Listo Muy bien Comencemos Entonces Para este Diseño Para esta Voy a coger Las placas Que tengo aquí Enfrente Hoy vamos a ver Clase de stamping Básico Listo Entonces Es la técnica Técnica De stamping Sobre uñas Listo Nuestras placas Son acrílicas Son este Son este tipo De diseños Pero ustedes Pueden usar Esta técnica Tanto en Metálicas Como en Plásticas En las placas Que tengan A la mano Listo Lo único Es como que Tengan en cuenta Que las herramientas A lo mejor Se tengan que acomodar A lo mejor El raspador Debe ser un poco Más suave El estampador Deben presionar Más o menos Depende de cada uno Mariana Muchas gracias Listo Entonces Para hacer la técnica De stamping Necesitas Una placa Una placa De stamping Una o varias Bueno una Vamos a practicar Con estas dos Hoy Vas a necesitar Un estampador Puede ser Este tipo De estampador O puede ser Este otro Tipo de estampador También hay Cuadrados Hay unos más grandes Hay unos más pequeños Si No importa En H la cocedora Consiguen Los kits Con estos estampadores Próximamente Todos los kits De inicio Van a traer Este estampador En este momento Solo el kit Personalizado El que tú Puedes elegir La placa Viene con este estampador El kit Que viene con La placa Linda primavera Que no es personalizado Viene con este Entonces Ahí ya Pues ustedes Deciden Hola Andrea Te estoy viendo Doble Esta un poco Muy bueno Entonces Estampador Si También van a necesitar Un raspador Si Que en nuestro caso Es una tarjeta Como esta Nosotros pues además Las diseñamos Y son coleccionables Pero puede ser Una tarjeta De crédito Una tarjeta De débito O una tarjeta De fidelización De algún banco Gracias por sus donaciones Una tarjeta De fidelización De algún banco O algo así Que tenga este grosor Funciona muy bien Para las placas acrílicas Cuando van a trabajar Con placas Metálicas Y que sea Como muy delgadito Lo mejor Es que sean Más Más delgaditos Muchas gracias Aquí hemos logrado Hemos logrado La meta Inicial Muchas gracias Por ese apoyo A ver A mi me encanta Este Entonces Eso es Como lo que Tienen que tener En cuenta Entonces El raspador Esto es lo básico Placa Estampador Raspador Ahora ¿Qué más van a necesitar Para esta técnica? Van a necesitar Un removedor De esmalte Tradicional Sin acetona Entonces Aquí tenemos Por ejemplo Este removedor Que es de H La cocedora Es libre de acetona Y tolueno Y tiene un aroma Deli Entonces Es posible Que pronto Cambie de empaque Porque hemos tenido Como varias dificultades Con el empaque Por eso es que Está agotado En este momento Y bueno Ahí estamos Estamos trabajando En este Y en el del aceite Por eso es que Ambos productos Están agotados Gracias por sus regalos Me encanta Muy bien Es como Una gran manera De motivarme De apoyarme De todo Ver todos Esos regalitos En serio Muchas muchas gracias Listo Entonces Tenemos acá El Removedor Tenemos también Un quitapeluzas O cinta Si Puede ser cinta de caja O puede ser El quitapeluzas Ahí está Cualquiera de los dos Que es lo que necesito Algo adhesivo Algo que tenga adherencia Algo como esto Que tenga adherencia De esta forma Es que vamos a limpiar Nuestros estampadores Hay una cosa Con los estampadores Y es que En las redes Van a encontrar Como que los van a A limar Para que funcionen mejor Y lo que sea Y la verdad Es que no No es necesario Limarlo Listo Como me ha ido Con la nueva uñita Muy bien Ahí va Ahí va Mi nueva uñita No es necesario Limarlos No es necesario Usar acetona Ni nada de esto Sino que Simplemente Hay que usarlos Pueden lavarlos Con agua Y con jabón Para armar Y desarmar Este es muy sencillo Por la parte Como más Anchita De esta forma Y estos Que generalmente Vienen desarmados También No por la parte Más cerrada Sino por la parte Más abierta Es que van a Armar su estampador De esta forma Y siempre lo van a Manipular Con la huellita Con la Con la yema De sus dedos Nunca con las uñas Eviten las uñas Aquí Hay una técnica Que es hacer francés Con el estampador Mi recomendación Es que tengan Un estampador Exclusivamente Para eso Si lo quieren usar Pero no usen Sus estampadores Con los que trabajan Estamping Para meterle la uña O sea Por favor Mejor que no lo hagan ¿Listo? Entonces Pueden usar Este tipo de cinta Que es lo que necesitamos También van a necesitar Algodón Puede ser Algodón de este estilo O algodón Que está preformado Entonces Cualquiera de estos Lo pueden usar ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Mucha actitud De aprendizaje Mucha paciencia Paciencia Porque muchas veces Están como Muy angustiadas Porque no les sale A la primera Y realmente Esto es un tema Muy Yo tengo una pequeña Que es muy dura ¿De qué hablas? ¿El estampador? ¿O de qué es? Mucha práctica ¿Sí? Ahora me estoy dando cuenta Yo siempre les he hecho La analogía Como ¿Cómo hacen? Para aprender Estamping Por primera vez Como cuando aprendieron A manejar algo O un nuevo teléfono O algo Yo en este momento Estoy aprendiendo a manejar Y para mí Yo lo hago lento ¿Sí? Yo todavía estoy Pensando en los pies Cómo funcionan En los pedales También todavía estoy pensando En qué momento Muevo la palanca De cambios Bueno Todo eso Lo pienso Luego Pues que ya aprenda Va a ser muy Muy mecánico Y no voy a pensar Cada cosa Lo mismo ocurre con esto Al comienzo Nosotros pensamos La técnica Entonces ¿Cómo la pensamos? Pensamos en Cómo es que vamos a raspar Cómo es que vamos a Coger el estampador Para poderlo pasar Cómo es que vamos a todo Entonces Lo pensamos Lo hacemos lento Pero luego Cuando mecanicemos Después de mucha práctica Que es lo que me toca a mí Practicar Para que yo le tome Más confianza Al carro Entonces Pues después de Practicar Practicar Pues ustedes ya Eso lo van a hacer mecánico Y cada vez Luego de cometer muchos errores Van a cometer muchos menos No van a eliminar Los errores a cero Porque díganme aquí Quienes hacen stamping Que han eliminado Los errores a cero Yo no Yo les enseño stamping Siento que tengo Muy buena experiencia En stamping Practico Todos los días Stamping Y aún así Me Cometo Bastantes errores Siempre A veces no me sale A veces no me funciona Entonces tengo es que Revisar Y volver Y hacerlo como De manera correcta Así que Díganme aquí De las que hacen stamping Lo hacen absolutamente Perfecto Siempre Voy a poner una encuesta Si fallan En algún momento Pongan carita Llorando Todos los días Hay que corregir Errores Dice Antonia No No siempre No Todo es un proceso Aprendizaje Nunca hay nada Perfecto Dice Sandra Por este lado Por este lado No hay respuestas Quisiera saber Que hay aquí Estamos aquí Niñas Hola Gracias Mariana Estamos aquí No Mira Nadie ha puesto Que es perfecto Que es perfecto Todas Que ya hacemos Stamping Siempre Cometemos algún error Wow Quien dijo Que estaba perfecto Maravilloso A Kaniji Bueno Explícame Kaniji ¿Cómo es tu nombre? Cuéntame Nails by Kaniji ¿Cómo es tu nombre? Porque me siento rara Nombrándote con tu arroba Bueno Ella dice Que lo hace perfecto Siempre Maravilloso Creo que eres la única Queremos aprender de ti No No Siempre se logra con todo Con los años Y con los años de experiencia Ajá O sea Aún con experiencia Uno siempre Va a cometer Uno que otro error Pero no son los mismos errores Que uno cometía Al comienzo ¿Sí? Siempre hay Hay cosas ¿Por qué? Porque esto es un proceso manual Esto no es un proceso Mecánico Esto no es un proceso De una máquina Nada Esto es un proceso Manual Entonces sí o sí De vez en cuando Uno puede estar cometiendo Algún error Es normal Alicia Gracias Alicia Al mejor panadero Se le quema el pan Completamente Hola Pues hoy me dispuse A usar las placas Que compré De tu marca Y no pude Me tocó cambiar Las placas De otra marca En que puede fallar Puede llegar a pasar Que estás usando La misma técnica Que usas Con las otras placas Y estas placas De pronto Tienes que acomodarte Un poquito más A ellas Entonces Piensa En si estás Haciendo el proceso Lento O si lo estás Haciendo rápido Pero no lo suficiente O piensas Si estás presionando Demasiado O de pronto Muy poco A lo mejor Estás acostumbrada Con estampadores Un poco más duros Y estás usando Uno más blandito Y lo presionas Mucho No es necesario Puede llegar a pasar También que no estás Rodando O estás raspando Muy cerquita Y estás sacando Más esmalte Del que es ¿Ves? Hay muchas Muchos motivos Por los cuales Posiblemente No te está Funcionando La técnica Pero Lo importante Es que ustedes Logren dominar La técnica No importa La herramienta Que les pongan Enfrente ¿Si? Entonces Es eso Como Listo Ustedes creen Que ya saben Estamping No Hasta que ya Logren dominar Todas las placas Todos los estampadores Todo Es que realmente Ustedes pueden decir Como Ok Yo si sé Estampar ¿Vale? Yo casi No puedo Estampar Con los diseños De la placa Back to basic Me quedan torcidos Bueno Mira Ahí toca Analizar Una cosa Muy importante Si tú Me estás Diciendo Que te quedan Torcidos A ver ¿Es culpa De la placa Y el estampador? Posiblemente No ¿Por qué Puede llegar A pasar Que te queden Torcidos? Porque Ahí tienes Que revisar Grábense A veces Es un ejercicio Muy Muy bueno Grábense Grábense Porque es posible Que tú Estés haciendo Giros ¿Si? Estés haciendo Giros Al momento De recoger O es posible Que al momento De estampar Estés llegando Girando Entonces Obviamente Se van A torcer Entonces ¿Qué debes Hacer? Girar Hacer el proceso De abajo Arriba Recto Y llegar Derechito Para que No te No te Ocurra eso La invitación Es Prestar Atención Olvidarse De todo Lo que Sepan Y seguir Instrucciones Ya verán Ya verán Cómo Les Funciona Dice Sammy Sammy Que bueno Verte Por aquí Alexia Hola Moni Bienvenida Hola Amiga Cuánto Vale Un tratamiento Qué perdida Si es al momento De estampar Ah bueno Mira al momento De estampar Si llegan Rodando Pues es más Probable que Ustedes al momento De rodar Estén Haciendo Una curva Por eso es Importante Mirar dónde Vas a llegar A estampar Y llegar Derechito Es mucho más Fácil O sea Hacer esto Derecho Ahí van a Asegurarse Que la figura Les queda Recto Todo lo que Tenga líneas En ambas Direcciones Toca raspar Por las esquinas What Bueno Ya vamos A ver Eso Listo Entonces Ya vimos Que son Las herramientas Con las que Vamos a trabajar Otra herramienta Que quiero Incluirles A ustedes Son hojas Listo Hojas O de las que Ustedes quieran Recicladas Un cuaderno Busquen Los cuadernos Viejos De sus hijos Lo que quieran Y todo lo que Van a estampar Antes de pasar A sus uñas Porque es la primera vez Que están practicando Lo van a hacer En hojas Hagan planas De toda la placa Estampen en la placa Y lo que En las hojas Y lo que van a hacer Estampando en las hojas Es analizar Si lo hice bien Si me quedo torcido Si me quedo chueco Si recogí la mitad De la figura Aquí es donde Ustedes van a analizar Que están haciendo bien Y que están haciendo mal Listo Entonces Vamos a ver Yo les voy a enseñar Un sistema Que hemos llamado Sistema R Entonces es Esmalta Raspa Recoge Estampa Sistema R E R R E Esmalta Raspa Recoge Estampa Listo Entonces vámonos Con el paso número uno Si ustedes aprenden Estos cuatro pasos Y entienden Cada uno de ellos Cuáles son las instrucciones Que deben seguir Que va a ocurrir Al momento de ustedes Estampar en la hoja Van a comenzar A analizar Será Que estampé bien Será Que recogí bien Será Que raspe bien Será Que esmalte bien O sea Van a analizar Cada una Si no les está funcionando Si les queda incompleta Pueden estar revisando Será Que es que al momento De estampar Llegue torcido Será que al momento De recoger Pasé el estampador Muy fuerte O O me fui Girado Será que al momento De De No Esto es Esto es Si recoger Al momento De raspar Raspe muy fuerte Muy cerca Muy suavecito Si Como que Aquí pueden analizar O será que al momento De esmaltar Lo que hice Fue No Oigan No sé Cómo fijar Comentarios Acá Anclar Al momento De Desmaltar Lo hice Muy mal Listo Entonces Eso es lo que Quiero que Aprendan Esmalta Raspa Recoge Estampa Esmalta Raspa Recoge Estampa Y como dice Moni por acá Todo va con la velocidad Correcta Todo va con la presión Correcta No es mucha presión Y es mucha velocidad Más velocidad Menos presión Más velocidad Menos presión Creo que Hasta que El esmalte Es de Stamping No hay kits H la cocedora En H la cocedora En Estados Unidos No No hay kits En En Estados Unidos Solo hay Placas individuales Por el momento Pronto va a haber un kit Muy chévere Lala Tienes que estar pendiente Muy bien Entonces Comenzamos con el paso Número uno Que es esmalta Aquí en este punto El kit Generalmente viene Con esmaltes De stamping Y muchos van a creer Que solo con esmaltes De stamping Ustedes pueden estampar Y no es verdad Ustedes realmente Pueden estampar Con esmaltes Tradicionales Esmaltes de la marca Que ustedes Trabajen habitualmente Díganme aquí Marcas que trabajen En sus uñas Normalmente Que les guste Trabajar O que Más conozcan Escríbanme ahí En los comentarios Porfa Mientras yo busco Los míos A mí se me seca Y no lo recojo Si se seca Gracias por sus regalos Vogue Por acá Que otro Más glow No veo comentarios Aquí Están dormidas A este lado Hola H Ya están haciendo Envíos a Estados Unidos Quiero los esmaltes De stamping Eh Si Creo que se hizo Una preventa Que es lo que Tenías que tener En cuenta Se hizo Una preventa De todos Los productos H la cocedora Y se está Haciendo el envío Para hacer entrega Durante este mes Así que seguramente No creo que haya Productos Pero revisan En la página Hlacoccedora.com Listo Se piden por whatsapp No Se piden en Hlacoccedora.com Hlacoccedora.co Si estás en Colombia En el whatsapp Si tú entras A la página Y definitivamente Tienes dudas Ahí hay un link Hay una imagen Del whatsapp Y ahí te puedes Comunicar Entonces sale Para activar El equipo Creador No No sé Cómo es No sé Cómo es Eso Me salió Pero no sé Ayer me estaba saliendo Y me estaban saliendo Unos corazoncitos Y hoy vi un par Pero no sé No veo Vogue Los de Vogue Son mejores Si son los que De pincel Y el decorativo Son los más pigmentados Dice Pau Me gusta probar Los esmaltes nuevos Para ver su nivel De pigmentación Ajá Eso es un truco Muy chévere Y es probarle El nivel de pigmentación De los esmaltes Y eso lo pueden hacer Sobre hojas negras Entonces Yo tengo mi cuaderno De hojas negras Que lo hice Tengo un cuaderno De hojas negras Donde estampo Todo lo Con diferentes colores Y ahí reviso Cuáles esmaltes Tengo Que Que me puedan llegar A servir Listo Porque no todo el mundo No es que ya Ya me habían salido Pau Pero no sé Bueno Voy a volverlo a intentar Yo uso gel polish Abajo del stamping Sí Claro Ustedes pueden usar Semipermanente De hecho Yo tengo semipermanente En este momento Y vamos a estampar Y funciona bastante bien En España Cuáles son los mejores Aunque igual Lo de Vogue Se podrán pedir Por Amazon No sé Bueno Ahora les voy a mostrar El nivel de pigmentación De los esmaltes Es Depende del esmalte Obviamente Muy muy clarito Sí Entonces Ustedes tienen que probar Sus esmaltes Porque a veces Puede ser que a mí Me sirva este verde Y ustedes lo compren Por ejemplo Ahí lo está diciendo Morenita Lo va a comprar en Amazon Para que les llegue a España Y les llega Completamente distinto Sí Puede ser por el nivel De No sé El calor Puede ser por Como lo guardo yo Puede ser miles de cosas Me acuerdo mucho Cuando yo comencé Con stamping Muchos decían Como Ábralo Déjelo toda una noche Ahí Yo les decía Como si A la luz De la De la luna Llena Y así funciona Hágale un rezo Agüita bendita Y tú Ya tienen un esmalte De stamping Y no No necesariamente Pasa eso Entonces como Pau dice Ah es que el de Vogue Es el mejor No sé qué Pues es su Vogue El que ella compra El que ella le ha servido Sí Pero puede ser Que ese mismo lote Del Vogue No le No le sirva En A alguien que está No sé En Barranquilla Sí O que esté en España O que esté así Entonces Lo mejor Y mi recomendación Es que Usen los esmaltes O sea Prueben sus esmaltes Los que tienen puestos Listo No Las placas No son malas Los esmaltes No son malos Ajá Ahora tienen Es que aprender La técnica ¿Por qué les decía Esto? Porque es que Quiero que ustedes Primero practiquen Con esmaltes tradicionales Porque los esmaltes tradicionales No tienen el mismo nivel De pigmentación Que un esmalte De stamping Y eso hace Que Los esmaltes De stamping Al ser tan pigmentados Tan pesados Tan espesos Se secan Mucho más rápido Y esto Y esto Hace que se frustren Muchísimo Al momento De practicar Por primera vez Entonces Mi recomendación Es que busquen Esmaltes Normales A veces No hay una concentración De pigmentos Y a veces Hay lotes Diferentes Bueno Entonces Mi recomendación Es que busquen Esmaltes tradicionales De la marca Que ustedes quieran Su favorita Del mundo mundial O a lo mejor La menos favorita Porque es con la que Más van a gastar Entonces busquen Un esmalte De un color Que no usen casi O un esmalte De los que venden En las tiendas A mil pesos Que puedan gastar Y gastar Y gastar Porque al comienzo Perdón Al comienzo Puede llegar a pasar Que se gasten Mucho esmalte Entonces Vámonos Con el paso Número uno Para el paso Número uno Van a tener que Hacer Una aplicación Generosa En uno O dos Brochazos No es necesario Más Porque si Hacen demasiado Más Es pues Obviamente Se va a ir Secando el esmalte La verdad Yo empecé Con esmaltes Tradicionales Y no me salió Ninguno Pero al primer Intento con esmalte De stamping Me salió Pues Tatianita Eres una en mil Maravilloso Me encanta De esa experiencia Pero No Generalmente Pasa al contrario Listo Entonces Por eso Les recomiendo Que usen Este Que diferencia Hay con los esmaltes Lo que les decía El nivel de pigmentación Entonces Estos van a ser Mucho más claritos Que estos Que realmente Están diseñados Para que Si o si Tengan el cubrimiento Que requiere Un esmalte De stamping Están pensados Para eso Pero si ustedes Definitivamente O por precio O por No sé Porque no lo consiguen O porque está agotado O lo que sea Quieren usar Otras marcas Que de pronto Les han servido Así no sea Tan pigmentado Como estos Pues Úsenlo Listo Su plantilla Es de silicona O chapa Esto Supongo que Me estás preguntando La placa Es acrílica Es una placa Listo Muy bien Sigo por acá Gracias Paito Entonces Vamos a hacer Esmaltar En uno Dos trazos Listo Voy a hacer Algo por acá Listo En uno O dos trazos Máximo Uno Miren Un brochazo Tengo estas En efas Entonces En un brochazo Tengo estas Que son de Figura Completa Entonces Uno Dos Tres Máximo Cuatro Listo Ahí No más Rápido Voy a hacer rápido Este proceso Voy a cubrir La figura Completa Este es un error Frecuente Y es que Cuando están Comenzando Con la técnica Ponen un poquitico De esmalte Aquí arriba Si Y realmente Lo que necesitan Es Que el esmalte Ustedes asegurarse Que el esmalte Este En toda la figura Entonces Para eso Van a cubrirla Toda Está claro Ahí Yuppi Pau Gracias Escuchen muy bien Y pongan Mucha atención Porque el éxito De la técnica Está en seguir Correctamente Las instrucciones Dice Moni Gracias Moni Listo Está Alguna duda Hasta aquí De esmaltar Es muy sencillo Listo Entonces Como les decía En un solo trazo Generosas Y cubran Completa la figura Para asegurarse Que si o si Toda la figura Tiene esmalte Muy bien Explicas por favor La secuencia Que tienes En la placa Del pajarito Claro Mira Paso número 1 Paso número 2 Paso número 3 Estampas con un color Esta Luego estampas esta En donde está la figura ¿Ves? En esta muesquita Y luego estampas este 1, 2 y 3 Sencillo Listo Caro Gracias Ese es tradicional Si este es tradicional Ahorita vamos a ver Las diferencias Entre ese que es tradicional Y uno de stamping Bueno Esperen que Perdí mi stamp Lo que iba a hacer Listo Ahora les voy a explicar Como Limpiar la placa Para limpiar la placa Muchas veces Si estamos usando Este tipo de algodón Hacemos bolita Y Y hacemos esto ¿Qué pasa? Que el algodón Así en bolita Absorbe muchísimo Removedor Muchísimo Entonces Mi recomendación Es que lo amplíen Lo abran de esta forma O usen de estos Preformados Que son Miren aquí me sale Lo del equipo Caneador Pero Porque yo no veo eso A mi ya Uff Es que morenita Lo siento Pero A veces Escribe Es raro Esta Jumping Es Jumping Ya se Fuera Secado Hola Clau Eh Clau Que maravilla Ya aprendiste Viste Es muy sencillo Entonces Vengo con el removedor Este removedor Es en spray Entonces Pues El dosifica Lo que yo quiero Si Pero si ustedes Van a usar De cualquier otra marca Funciona bastante bien También Hacer esto Con el algodón Listo Entonces Yo pongo en el algodón Y pongo sobre la placa Y vengo con La yemita De los dedos A limpiar Clau Muchas gracias Ya se me Se Ya se Me Ay no Estoy leyendo mal Ya me Se fuera Secado Ya por el tiempo Ya se te Secó Seguramente Si Estás haciéndolo Muy lento Listo Limpio Hago Esta operación Con Con la yema De los dedos Y listo Esta es la forma Correcta Para limpiar Las placas Cuando ustedes Usan placas Metálicas Y placas Plásticas Probablemente Si o si Van a tener Que Limpiar Con Un cleanser Algodón Alcohol O algo Para desengrasar Te salió Completo Angélica Maravilloso Fue rápido Con Que se Limpia Con Removedor De esmalte Tradicional Sin acetona Si Un Removedor De esmalte El que Usas Para Quitar El esmalte De las uñas No En el Tradicional No El Semi Lady Tan Bonita Muchas Gracias Listo Entonces Voy Aquí A Desengrasar De esta Forma Yo uso El cleanser Mi maravilloso Llamado Cleanser Puedo pasar Con el Algodón Y si Te corrige El móvil Entiendo Si Es que Si Al leer Es extraño Porque No se Entiende Muy bien Listo Esa es la Manera De limpiarlo Vámonos Con el Paso Número Dos Que es Raspar Es El Siguiente Hemos Logrado Ese Objetivo Muchas Gracias Establecer Vámonos Con Otro Objetivo Vámonos Con La Rosa Que Linda Super Entonces Vámonos Con El Paso De Raspar A mi Se Me Dificulta Hacer La La figura Del pajarito De esta Mira Estampas No se Puede ser En amarillo En blanco O en azul Este Y este Lo estampas Encima de este O al contrario Recoges este Y el ala Lo pones ahí Sobre donde está El ala Y luego recoges Este contorno Y ya Entonces Muy bien Acá Vamos a poner Nuestra palma De la mano Recta Super Suavecita Muy Suavecita Y vamos a Sostener El raspador De esta forma Así Lo ven Ahora con el pulgar Vamos a sostener El raspador Y desde arriba De la placa Hasta afuera De ella Vamos a hacer Un raspado Vamos a hacer Raspados Yo Porque fui Aquí estoy Me ven aquí No se escucha No me están Escuchando No ¿Cuál música? Yo no tengo Música Yo no tengo Música Me están Escuchando Bien Y aquí Estoy en vivo ¿Escuchan Alguna música? Gracias 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 No No tengo Música Entonces mira Desde arriba Desde la placa Hasta afuera De ella Arriba Afuera de la placa Afuera de la placa No No se escucha Música Si es raro Entonces vamos A practicar Esto primero Suavecito Cuando dan Regalos Cuando dan Regalos Como el sonido De una licuadora Segundo Cuando raspas De pronto Entonces raspo Aquí Si Puedo pasar Una vez O puedo pasar Dos veces Una vez Dos veces Si yo también Pinto a mano alzada Estoy con auriculares Y no escucho música Toda la información Está perfecta Muchas gracias Listo No lo siento Dale Nat Ya me escuchas bien Dime Entonces Ahora No importa si la figura Es aquí abajo Está acá abajo Yo voy a hacer Un raspado largo Al hacer raspados largos Vas a hacer Que cuando el raspador Pase por la figura Que tú quieres Vaya a hacer Un raspado parejo Y no saque Más esmalte Del que necesitas Entonces Por eso es que Hagan raspados largos Si es esta figura Que está acá Yo me ubico Aquí arriba Y hago un raspado Si es esta que está acá Yo raspo acá Si es esta que está acá Me raspo así Si voy a recoger Estas que están Aquí arriba ¿Qué hago? Giro la placa Y esto de aquí Raspo Esto de aquí Raspo Si son estas que están acá Entonces ¿Qué hago? Giro la placa Con las cenefas Y generalmente Lo mejor Es hacerlas En esta posición Listo Y saliendo de la placa Ven que mi posición Siempre ha sido De arriba abajo Y los estoy haciendo Lejos 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 Carola Me encanta verte por aquí Un abrazo Muchas gracias Jens Beauty Que también está haciendo live La he visto Entonces ya he visto A Alicia Y he visto Jens de México Y las he visto Con productos H la cocedora Cosa que me hace Muy 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 feliz Ahora Muchas veces Estos bordecitos Se nos complican Ustedes dirán Como pero Este lo puedo raspar así Y si lo puedo raspar así Pero lo mejor Es que Ustedes Hagan un mejor Van a hacer Un mejor raspado Si giran Magali Hola Bienvenida Giras aquí Y desde bien arriba Hasta fuera de la placa Es mucho mejor Si haces Te va a quedar mejor El raspado Entonces giras la placa Esmaltas Y raspas En este sentido ¿Listo? Javier Quiero contarles Javier es mi entrenador En el gimnasio Y él es como Que hágale Hágale Y yo soy como Súper floja Le decía yo Y a Mayra Como Es que Tantos años Sin hacer nada Nada en mi vida Y moverme Me cuesta Bueno Aquí tengo esto Giro Y raspo ¿Listo? ¿Dudas hasta este momento? Tengo un gran grupo Aquí en TikTok Maravilloso Si ustedes Las que están Este lado Quisieran apoyarme Por este lado Pues Vayan Aún no sean Ampabú No lo sé Entonces Bueno Aquí está Un raspo Hasta ese momento Ahora Hay otra esquina Que comienza a ser Un poquito compleja Al momento de hacer El raspado Para que nos quede Correctamente Y es Estas cuatro esquinas ¿Sí? Entonces ¿Qué recomiendo yo? Ya no vamos a sostener Nuestro raspador De esta forma Si no vamos a cambiarlo Vamos a tener Este huesito De la mano La vamos a poner Sobre esta parte Del raspador Y el pulgar Lo vamos a poner Paralelo A la parte más larga Del raspador Aquí tenemos Este apoyo Y por el otro lado Simplemente Nuestros otros cuatro deditos Van a abrazar El raspador Esta es Sí Yo estoy guardando Los en vivos En este momento Pues obviamente En Instagram Queda guardado Pero el que estoy haciendo Aquí en TikTok Queda guardado En YouTube Entonces Porque es como Más fácil Es que Instagram Se está complicando Muchísimo Entonces Nos vamos para Yo me estoy haciendo Varias Nos estamos migrando A TikTok Y aparte Es mucho más fácil Guardar Los videos Y subirlos A YouTube Entonces Tienes las dos opciones Este va a quedar Guardado en Instagram Y va a quedar guardado En YouTube Y de hecho Todos los martes Repito esta misma clase Con la misma carreta O sea Díganme Todas las que han estado Conmigo tres años Aquí en este en vivo Repitiendo La misma Mismo Mismo Bueno Hemos mejorado ¿No? Hay cosas que hemos Del discurso Que se ha mejorado Entonces Bueno Es importante Que aquí Cuando usemos Esta forma De raspar El apoyo Va a estar Donde está Nuestro Nuestro pulgar ¿Listo? Entonces Vamos a hacerlo De izquierda A derecha En esta posición Si está acá Vamos en esta posición Si está acá Vamos en esta posición ¿Listo? Abajo y arriba Izquierda a derecha Si el discurso Ha cambiado un poco Dice Carola Claro Además Carola Ha estado En las clases presenciales Cuando las hacíamos gratis Hace Un montón de tiempo En Venecia Entonces Claro La manera de explicarlo Eso Eso es lo que yo les decía Esta mañana Yo lo he estudiado Para enseñarles A ustedes Como decirles Realmente un método De cómo aprender Mejor esta técnica Obviamente ha evolucionado Entonces Hago esto Giro Giro Son estas partes ¿Listo? Venecia presente Uh-huh Dice Dianis Claro Dianis también Aunque Dianis Tú estuviste Tu primera clase ¿Fue en Venecia? ¿O fue en el Restrepo? No me acuerdo Yo me acuerdo De ti mucho Ahí en el Restrepo Bueno Entonces vamos a Girar También es posible Que en esta posición Raspemos los bordes Estos bordes Que están acá A este lado Están los otros Entonces giramos Y hacemos Este raspado Morenita Aquí Bienvenida Todos los lunes Martes Miércoles Y jueves ¿Qué? De lunes a viernes Digo Más fácil De lunes a viernes Estamos a las 4 de la tarde Hora Colombia En España En este momento ¿Qué horas son? ¿Quién me ayuda? Todos los lunes Martes Miércoles Jueves y viernes Estoy aquí En vivo En TikTok Y por Instagram Estoy de martes a jueves ¿Listo? Fui la primera en Venecia Y luego con una amiga Al Restrepo Ah Entonces sí Bueno Es que en Venecia Había mucha gente ¿No? ¿Te acuerdas? Que eran como ciento y pico De personas en clase Era duro Pero bueno Chévere Entonces Claro El momento de raspar Es súper importante algo Y es que yo les he dicho Como raspen una vez O pueden raspar dos veces Pero tienen que hacer este proceso Ups Perdón Tienen que hacer este proceso Muy rápido Son como las 10 o 11 Ok 11 y 51 en España Muchas gracias Quiere decir que a las 11 de la noche En España Comenzamos el live En Colombia O sea En Colombia a las 4 de la tarde España 11 de la noche Todos de lunes a viernes ¿Bien? Sí Fue demasiada gente Y tuvimos así como unos Un mes más o menos Todos los sábados De muchísima gente Hasta que nos pasamos al Restrepo Que ya era mucho menos Porque no teníamos tanto espacio Entonces ¿Listo? Hay una cosa Mucho Esta pregunta me la hacen mucho ¿Cómo defino yo Cuántas veces debo raspar? Y eso lo definen Eso lo define La calidad O el esmalte Con el que estén trabajando Muy probablemente Hay esmaltes Incluso Me han escrito mucho En Estados Unidos O en España también Que usan los esmaltes De stamping De Born Pretty Y esos son Muy pigmentados Y el pigmento Es un poquito Como Como si fuera polvo Entonces Cuando usan Nuestras placas Raspan Y recogen Y quedan Como muchísimo Mugrecito Alrededor de la figura Entonces Lo que les digo En ese momento Es como Raspen Mucho más ¿Sí? Si en este caso Por ejemplo Con esmaltes Tradicionales Ustedes ven Que al momento De raspar Quedó mucho Mugrecito Pues igual Raspen Dos veces Eso es lo que Tienen que ustedes Identificar Gracias Carola Muchas Muchas gracias Listo Paso número Tres O alguna duda Del paso Número dos Que es raspado Hasta el momento Aquí me gustaría De nuevo Preguntar Quien está Nuevo Hoy en clase Son espesos Sí Son bastante Pesados El pigmento Creo que Es en polvo Y Uff Es bien pesado Todo claro Dice Alejita Viví De Osa Dice yo Tania Dice yo Nueva Nat Blanc Leiva Dice Nueva Yurani Hernández Nueva Pues maravilloso Suscríbanse A mi A mi Cuenta Hay muchos Videos De esta técnica Y de muchas más También les recomiendo Seguir las cuentas Que me están aquí Apoyando Muchas de ellas Hacen en vivos Aquí también En Instagram Y también tienen Contenido de uñas Buenísima Entonces Todos los Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Estoy aquí A las 4 de la tarde Ahora Colombia Para enseñarles Muchas cosas Y bueno Chévere Bienvenidas Mi objetivo Y nuestro objetivo De todas las que estamos Llegando a TikTok Para haciendo estos en vivos Es crecer esta comunidad Que es maravillosa Yo amo esta comunidad Hacemos muchísimo Hacemos muchísimo por ella Entonces Pues bienvenidas Aquí todo lo que ustedes Todas las dudas que tengan Serán resueltas Si no las sabemos Las experimentamos ¿Sí o no? Que lo digan todas las que me han acompañado Siempre que Si yo no sé algo Lo experimentamos Carola divina Gracias Tania Listo Entonces paso número 3 Recoger Y aquí vamos a usar Nuestro raspador Este raspador Raspador Estampador Perdón No es sello ¿Sí? No es cosito No es tamponcito ¿Sí? No es el borradorcito Es el estampador Divinas Gracias Muchas gracias Este estampadorcito Este es un estampador Y el estampador Vamos a A usarlo De la siguiente manera ¿Listo? Entonces como les dije Les recomiendo No limarlo No usar Aquí dice Jenny Sí aprendemos juntas Maravilloso Sí tamponcito Me lo han dicho así Entonces no lo limen No lo usen Ya úsenlo con cuidado Y solamente lo van a limpiar Con cinta O con algo adhesivo Es muy importante Que tengan también en cuenta No usar sus uñas Al momento De manipularlo Porque pueden llegar A dañarlo Mis uñas En este momento Sí Es esmalte tradicional Ya incluso Se me está pelando Porque pues Yo aunque he tratado De tener cuidado Pues se me ha dañado Las puntas Pero es que estoy Haciendo un reto Esto que tengo puesto Es stick on Es stick Bueno es express on Son las nail deed De Laura make up Entonces Las intervinimos Hace la semana pasada Y me las puse Y ahí están Perfectas Entonces mi prueba es Hasta que se caigan No sé Y luego aprendemos Cómo quitarlas Entonces Si muchas chicas Llegan a los en vivos Comentando Que rasparon el estampador Si lo rayan Lo liman Y no es necesario No es necesario Porque eso Que va a hacer A ir agotando El producto O sea Dañando la herramienta Y pues No sé Uno compra un producto Para que Pues le dure Y hay otras maneras De probar De hacer que El estampador Funcione Una de ellas Es aprendiendo la técnica Porque muchas veces Hay personas Que no saben bien Cómo funcionan Y como no les sale O sea Llegan a hacerlo Y comienzan a hacer esto No es que eso no sirve No es que no funciona Y cuando Va a uno Van a ver videos Y dicen Ah es que limelo Y lo liman Y vuelven y hacen esto No eso no sirve Y es como Ay No Tienen que estar Muchas Pues muy Atentas a Aprender la técnica Y no limarlo ¿Listo? Entonces Vamos a sostener Este estampador De la siguiente manera Vamos a usar Estos deditos Simplemente Lo vamos a Sostener Vamos a hacer Pinsita No lo vamos a abrazar No vamos a meter El dedito por acá No vamos a cogerlo De esta forma No el dedito acá No es así ¿Sí? No Vamos a hacer Pinza Esta es la manera Correcta Y vamos De abajo Arriba Este Realmente No No es hueco Por debajo Yo le quito Esto tiene una tapita La estoy buscando De hecho Yo siempre la tengo Acá al lado Y yo no la tengo Esto tiene una tapita ¿Listo? Y Pero yo se la quito Yo se la quito Porque no me gusta La tapita Pero ustedes Pueden dejársela Entonces ahora Vamos de abajo Arriba De abajo Arriba De abajo Arriba ¿Listo? De abajo Arriba Y este proceso Lo vamos a hacer rápido Así como todos Los anteriores Tanto raspar Tanto esmaltar Como raspar En este Es importantísimo Hacerlo rápido De abajo Arriba Bueno Quiero muchos likes Hoy tenemos Poquita audiencia Bueno Suficiente Pero Está chévere Lleguemos a más personas Muchos likes Aquí De abajo Arriba ¿Listo? Les voy a mostrar Un poco más de cerca Bien Y el proceso Lo hago De abajo Hasta arriba ¿Ven? Voy a hacerlo así De abajo Hasta arriba De abajo Hasta arriba Este es el movimiento Correcto Ahora No es Llego acá Y levanto No Llego acá Al centro Y levanto No Si Esto No Presionar Y levantar No Realmente Sin ninguna presión Súper suavecito Vamos a hacerlo ¿Cuál es el estampador? Es este Este es el estampador Este es el que Miren La operación ¿Cómo funciona el stamping? ¿O qué es lo que ocurre aquí Y realmente Para que funcione? La placa Les voy a hacer zoom aquí Y les voy a hacer zoom acá La placa tiene Unos bajos relieves ¿Ven estos corazones y estas líneas? Tienen unos bajos relieves Si ustedes tocan sus placas Van a sentir una textura Esa textura Es un huequito ¿Sí? Entonces ¿Qué ocurre? Que al momento Que ustedes pasan el esmalte El objetivo Del esmalte Con el raspador Es Ponen el esmalte El raspador Va a pasar por la figura Y lo que va a hacer Es que va a eliminar Todo el esmalte Que queda en la superficie Y va a dejarlo solamente En los espacios huecos Y la idea es que El esmalte que queda Dentro de los espacios huecos Pasemos con el estampador A recoger el esmalte Que queda ahí Sobre esas figuras Y transferirlo Del estampador A las uñas Realmente eso es La técnica Lo que ocurre Con el stamping ¿Listo? Entonces Recoges la figura Que quedó en el bajo relieve Después de haber limpiado Y transfieres a las uñas ¿Vale? Entonces Me devuelvo Porque hicieron una pregunta La función del estampador Es recoger la figura Para poderla transferir A las uñas Y por eso se llama estampador Porque ¿Qué hace? Estampa ¿Vale? Nuestras placas Las consiguen en Hlacosadora.com.co Si están en Colombia En México tenemos distribuidor Y en Ecuador También tenemos distribuidor Si están en Estados Unidos En Hlacosadora.com Consiguen los productos ¿Listo? La tienda es Hlacosadora.com.co Dayana ¿En qué país estás? Cuéntame Se puede hacer Sobre semipermanente Pero no con esmaltes Semipermanentes Tú puedes usar Los esmaltes de stamping Y los tradicionales Hacer el proceso Tal cual Como yo te lo estoy enseñando Pero sobre semi De hecho En este momento Tengo semi Lo que podemos hacer Es que tres de mis uñas Las dejo en semi Y dos las hago Las aplico tradicional Y vemos el proceso Se van a dar cuenta Que el proceso de decoración Es exactamente el mismo Lo único que cambia Es el momento de finalizar ¿Listo? En Colombia Es Hlacosadora.com.co Entonces Vuelvo con mi pinza De abajo a arriba Y hago todo el proceso Este proceso Lo voy a hacer recto Si yo este estampador Lo toco Lo cojo así en diagonal Como está así Pues ¿Qué ocurre? Que la figura Me sale incompleta Si yo estoy Recogiendo estas figuras O como me decía Alguien ahora Es que yo recojo Las de Back to Basics Y me salen torcidas Pues es que posiblemente Están haciendo Este movimiento Torcido ¿Listo? Esto tienen que hacerlo Recto De abajo Arriba Completamente recto Y la Como La graduación De este De esta técnica Es este cuadrito Si ustedes logran Raspar y recoger Este cuadrito Y que les quede En el estampador Completamente cuadrado Recto Es porque ya Lo hicieron Bastante bien Bueno Aquí Morenita Dice Yo lo hacía De derecha A izquierda Bueno Quiero decirles Ustedes Luego que manejen La técnica Que aprendan La técnica Y que ya La practiquen Mucho Y que ya La dominen Ustedes van a poder Raspar y recoger En el cualquier sentido Si Solo que Cuando están aprendiendo Y sigan mi método Tal cual Si están aprendiendo Sigan mi método Tal cual Así como yo les digo De raspar figura De esmaltar figura Completa De raspar de arriba Abajo De recoger De abajo Arriba Listo Ya luego Cada una lo hace Como quiere No se Por ahí Si esta Laura Laura lo También Ella lo hace De un lado Al otro Y esta bien No pasa nada Solo que Aprendiendo la técnica Mi recomendación Es que si lo hagan Tal cual Como yo les digo Listo Estabas buscando monedas Tenemos un objetivo Ahí Con el logo De TikTok Vamos a ver Si lo logramos Muy bien Entonces Claro Este paso Del estampador Si Que no es presionar Si ustedes presionan No funciona Ahora Hay una cosa Que no les he explicado Hay estampadores Bueno miren Así lo guardo Mi estampador Hay estampadores Como este Que son muy pegajositos Muy pegajosos ¿Qué pasa? En este caso Cuando tienen estampadores Muy pegajosos Tienen que hacerlo Aún más suave Mucho más suave Listo De abajo a arriba De abajo a arriba Súper suavecito Ay muchas gracias ¿Me puedes bajar? ¿Más? Si Gracias Ajá Lo que dice Viví allí Después de tener la técnica Cada una le pone Su toque personal Minuto que me trajeron Tecito Minuto para descanso Para responder preguntas Para ver Cómo está Su objetivo Yo he aprendido Que es normal Que en ocasiones No funcionen Y que es porque Se está haciendo Alguna parte mal De paso a paso Así es Mayita Es verdad Lo que tú estás diciendo Y vea Cómo te fue En tu vuelta Cómo estás Sí Sí A mí me consiente He visto que le ponen color Antes de estampar En las uñas Así es Hoy la clase Es de stamping básico 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 Si quieres Vemos un poquito De reversa Que es cómo darle color A la figura ¿Listo? Cuando ya tengo el stamping Y lo pongo El brillo Se me corre Sí Cuando vuelves a Armenia Magali No sé No sé Tengo que volver Porque tú sabes Que allá es mi papá ¿No? Mi papá no es de allá Pero vive allá Entonces bueno Después de Semana Santa Renovada Maravilloso Y de tu cumpleaños También Yo compré unos estampadores De los gorditos Pero ya les apliqué Esmalte encima Los limpia Y no me funciona ¿Qué me recomiendas? Ya los lavé Mándame un video Mayita Y miramos Qué es lo que pasa H Disculpa No me sé Tu nombre Mi nombre es Heidi Por eso H Pero todo el mundo Me dice H Listo Entonces De hecho Es como Cuando me dicen Heidi Es como Extraño Es raro Claro que sí Magali Sabes que me gusta Mucho el eje cafetero Y tengo que ir A visitar a mi papá Claro Bueno Vámonos con el último paso Que es estampar Y voy a explicar El brillo Porque ya me están diciendo Acá que con el brillo Se les derrite la figura Voy a explicar Ese paso Listo Entonces Pero Denme un momento Termino esto Yo uso acrílicos Para hacer los diseños A mano alzada También se puede usar Para darle color Ajá Tú puedes recoger La figura Con esmaltes de stamping Y darle color Con pintura acrílica Tiene ventajas Tiene desventajas Paíto Recogiste un montón Divina Gracias Entonces Pero sí Lo puedes hacer Lo puedes hacer ¿Alguna otra pregunta Para antes de seguir? Voy a hacer un repaso rápido Entonces Tenemos Este Esmalto Voy a recoger Primero figuras Y luego sí Vamos con texturas Entonces Esmalto La figura Completa Raspo Desde lejos De la figura Y recojo De abajo Arriba Bien Y ahí está Nuestra Primera figura Está claro Pues vamos a ver Aquí Estampamos esto Oigan aquí Se ve Muy negro Acá sí se ve Como es real No sé Me toca ver En la página Porque la verdad No estoy en seguimiento De que se agota Pero Y no tengo Cómo mostrarte Cómo revisar Ahoritica Si alguien me ayuda A revisar La página De pronto El esmalte Nueva York Que está agotado No lo sé Hay varias cosas Agotadas Varias Varias Cosas agotadas Estamos trabajando En eso Hola Marce Dejar secar Antes de ponerlos En la uña No Rocío Ya te voy a explicar Qué hago Chicas Os súper recomiendo Las clases básicas Yo empecé Hace Un año A ver A H Y hoy en día Tengo marca De stamping En España Niñas en España Ivette Estamos en TikTok También Deberías También darte Una pasada Por allí Mi mentora La mejor H la cosedora Antes de ella Literal No recogía Nada Ivette Divina Muchas gracias Muchas gracias Yo súper orgullosa No solamente Ha sido Como La clase Que yo te di Sino como Del súper interés Que tenías Tú Por aprender Creo que es Lo más importante Y es Muy emocionante Que ya Después de un año Haber aprendido La técnica Tenga su propia Marca Con las placas Divinas Y todo Me han preguntado Muchos sobre Esmaltes de stamping En España Yo los mando Donde Y de arriba Abajo Si se puede Que Recoger Claro Tú puedes recoger De arriba Abajo Claro que sí Pero Como te digo Sigue mis instrucciones En este momento De cómo hago El proceso Porque Si estás comenzando Con la técnica Es mejor Que lo hagas Como yo te digo Listo Pero de recoger Claro Yo lo puedo recoger De cualquier manera A mí me funciona Pero es que Yo ya tengo Muchísima técnica Sale agotado Ah gracias Si toca Bueno ¿Quién tiene en España Los stamping? Ivette Como Ivette Es que no tengo Cómo A ver A ver Le escribo Mira Tienes que encontrarla Así Entonces Voy a ponerlo Por aquí Oigan No hemos visto A Sonia De hecho Mira Arroba Ivette Nails Así En España Ahí encuentras Todo ¿Vale? Ay Qué linda Divina Pues muchas gracias Muchas gracias En serio Por tu apoyo Bueno Entonces Vámonos Ahora sí A estampar ¿Se acuerdan Que lo primero Que les dije Es que No vamos a estampar En nuestras uñas Primero Sino vamos a estampar En hojas Es lo primero Que vamos a hacer Porque vamos a practicar Y vamos a revisar Cómo lo estamos Haciendo Entonces A ver Yo ahora Aquí los planos Sonia Buenas tardes ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu cuenta? Sonia No ha estado Conectada Hoy Hola ¿Hacen envíos A Estados Unidos? Claro que sí En hlacosedora.com No En hlacosedora.com Solito Ahí haces tu pedido En este momento Ahí estamos como En un proceso Donde hubo Pre-compra Pre-orden Pero pronto Vamos a estar abriendo Ya nuevos kits Y cosas Directamente En Amazon Y en la página Bueno ¿Ese sello Es mejor Más grande O más chico? Cualquiera Cualquiera De los sellos Que tengas O estampadores Que tengas Funciona Y funciona Bastante bien La Quien hace Funcionar El estampador Eres tú ¿Sí? Tú eres Quien debe Dominar La técnica ¿Vale? Entonces Bueno Aquí está Esmalto Raspo Y estampo ¿Cómo voy a estampar En las hojas O en mis uñas? Voy a ir Derechito Yo no voy a ir Girando Entonces Recojo Y estampo ¿Listo? Recojo Y estampo Como cuando Usemos un sello Ahí sí Listo Ya estamos Recogiendo la figura Ahora pasemos Al sello Vamos a Transferir ¿Listo? Y en las uñas Igual Vienes acá Presionas Giras Y levanta Presionas Giras Y levantas ¿Vale? Presionas Giras Y levantas Sí Como que Puedes usar este Puedes usar este otro Puedes ser chicludito Puedes ser lo que sea Y la idea es que tú Te adaptes a la herramienta ¿Qué pasa? Porque no quiero que ustedes digan Como no Es que solamente este Funciona Porque el día que No sé La empresa no los deje de producir Entonces ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer stamping? ¿Sí? O que de pronto Un lote de ese Estampador Cambió Lo hicieron distinto Entonces ¿Qué hacemos? ¿Lo botamos? No Nos vamos a adaptar A la herramienta Entonces Puede ser que sea este O este O más pequeño O cuadrado O en algún punto Sea de otra forma Adáptense a la herramienta Ustedes son las que Tienen el conocimiento Y pueden adaptar Adaptarse A la herramienta La herramienta Es cero inteligente Les cuento Aquí La inteligente Es la que está aquí sentada Entonces Por eso es importante Que no se casen Con un solo producto Yo les he dicho Prueben nuestras placas Prueben las placas De Ivette Prueben las placas De todas Porque Es donde ustedes Van a enriquecer Su conocimiento A ver ¿Qué dice Morenita? Si aprieto La uña Se deshace El dibujo No Después de recoger La figura Lo mejor es que sea De inmediato ¿Listo? Entonces sigamos Con este Ahorita pasamos Con el de stamping Lo mejor es que sea De inmediato Vamos acá Raspo Recojo Miro por el visor Presiono Giro Y listo Ahí está ¿Vieron? Rápido Te voy a mostrar ¿Qué ocurre Si yo no lo hago rápido? Lo voy a hacer Con el mismo esmalte La misma figura La misma top Para que te des cuenta ¿Qué pasa Si yo no Lo hago rápido? Raspo Recojo Reviso Entonces me pongo Allá A mirar Lo dejo acá A un lado Voy a limpiar La placa Me pongo A limpiar La placa Me pongo A verlas A ustedes A leer los comentarios Y te diste cuenta Que aquí pegó ¿Cierto? Pues resulta que Si yo lo hago así Mira que pasa Por más que presione No se va a pegar O se pega Incompleto Entonces aquí está El truco Seco sobre seco No pega Si tú lo recoges Y el esmalte Aquí aún está fresco Y estampas Perfecto Mira Funcionó Si tú recoges Y tu esmalte Es tradicional Y todavía no está seco Si no está en ese punto Que está con algo de adherencia Presionas Y te va a funcionar Porque alguno de los dos Tiene algo de adherencia La regla es Seco sobre seco No pega Seco el esmalte aquí Sobre seco el esmalte acá Si te demoras No pega ¿Ves? Entonces realmente Lo que debes hacer Es que alguno de los dos Tiene que tener adherencia Entonces me vas a decir Ah pero es que yo trabajo En el semipermanente Y en semipermanente Eso no pasa Como en semipermanente Siempre pues después de la lámpara Sale el seco Entonces el truco es Si yo aquí me demoré Porque algo pasó No sé Normal que uno se pueda demorar Entonces Les recomiendo usar El cleanser El desengrasante El limpiador El que ustedes tengan ¿Sí? Entonces Aquí Claudia dice Como mira Puedes ponerle Una capita de brillo A tu esmalte tradicional Esperar que se seque Un poquito Lo tocas Que no esté Que no esté seco del todo Y ahí estampas Esa es una de las formas Que puedes hacer O lo otro es usar este Si no le quieres agregar Más capas a tus uñas Entonces Aquí yo Pongo Cleancer Y Estampo Entonces Mira Eso que no quiso pasar Pasó Listo ¿Está claro ese truco? Aquí dice María Consuelo Pues a mí me funciona Con alcohol Pues maravilloso O sea A la que le funcione Con alcohol Me encanta Porque puede usar alcohol Al ser lo mismo Pero con el alcohol A mí no me ha funcionado El alcohol No sé si se llama alcohol O qué Pero a mí me funciona más El cleanser Es mucho más efectivo ¿No entendiste? A ver Voy a repetir Si mi esmalte Aquí está seco Yelica Tú trabajas Con tradicional O con semipermanente Y te explico Esperen que aquí Yelica no entendió Y pues me parece importante Ah bueno Cindy Listo No hay lío Queda aplazado El life Con Cindy Para nueva orden Porque Cindy Está ocupada Ah Ivette Maravilloso Con los dos Listo Entonces no importa Si el esmalte Aquí está seco Sea tradicional O sea Semipermanente Resulta que Si el esmalte Del estampador O sea Cuando tú recogiste Está seco Y acá está seco No te va a adherir ¿Por qué? Porque no hay No hay cómo pegarse No hay adherencia Necesitas que alguno De los dos Tenga adherencia O que este Lo recién recojas Y todavía no seco Lo estampes Como ocurrió aquí Esa es la manera Que puedes hacerlo Pero resulta que Pues pueden llegar A pasar cosas Que tú recojas Quieras limpiar Quieras tenerlo acá Quieras hacer otra cosa Entonces el esmalte Aquí puede llegar A secarse Y tu esmalte Aquí está seco Entonces el truco Está en Poner una capa De cleanser O algún Limpiador Aquí están diciendo Varias que el alcohol También Entonces Puedes hacer Un puff Y ahí cuando Se está Secando Este Ese líquido Le va a dar Un poquito de adherencia Al esmalte Sea tradicional O sea Semipermanente Chao Un abracito ¿Está claro? Gracias Gracias Mono ¿Ya te queda Mucho más claro? Lo que acabo de explicar Listo Maravilloso ¿Alguien más Tiene alguna duda De eso? Ahora Voy a estampar Con esmalte De stamping Esa misma figura Entonces Y quiero Mostrarles Aquí Ustedes me dirán ¿Cuál se ve Más oscuro? Lo voy a hacer Primero acá ¿Cuál se ve Más negro? La última Esta última Que hice Es de stamping Entonces Ahí ya podemos Ver La diferencia Entre un esmalte Tradicional Y un esmalte De stamping Yo puedo Usar el esmalte Tradicional Para estampar Claro que sí Lo puedo usar Se me acabó El de stamping Y no tengo más Bueno Está este Pero Al momento De hacer Mejor Calidad De su trabajo Yo les recomiendo Usar el de stamping Listo Entonces Ahí pueden ver Y así Podríamos Trabajarlo Con Con Todo H El francés De la placa Back to basic Se debe Usar De alguna forma En la uña Es decir Si uno Las tiene Cuadradas No queda bien En el francés Como es que La forma Almendrado O viceversa Bueno Ahí sí Es como Por gustos O sea Si tú Tienes La uña Cuadrada Pues puede ser Que tú uses Este que es Cuadrado O este Que es En triángulo O de pronto Te gusta Cuadrada Pero Que tenga Esta Esta forma Mira Quedaría así Como que Tenga esa sonrisa Ahí ya Creo que es Por tu gusto ¿Sí? Ahí Otras Le sirve Como Les gusta Que no se Quede tan Recto Entonces Este Pues depende ¿Sí? Tú tienes Que Decidir No hay Una regla O sea No hay Es que Como tu Uña Es cuadrada Prohibido Esto No Tú puedes Decidir Como quieres Tu francés En la forma Que tú quieras Y tus uñas Igual No hay Reglas Bueno Está claro Hasta ese punto ¿Cierto? Ahora vamos a aplicar Estampar Ya está claro O sea Paso número 1, 2, 3 y 4 Está claro Ahora vamos a aplicar El brillo Esta técnica Que les voy a enseñar Es en brillo De esmalte Tradicional Ya el top coat Que sobre Semipermanente Esto no aplica Porque no Bye Yo soy artista Plástica Y diseñadora Así Esperen que estoy tomando Un poquito De Agüita ¿Está claro? Oigan Hay poquita gente ¿Qué pasa? Son unos poquitos Hoy Bueno Entonces Les voy a explicar El brillo El brillo Realmente Ustedes pueden usar La marca que quieran El brillo que quieran Su favorito De siempre Pero Les voy a decir Generalmente Estamos acostumbradas A aplicar mal El brillo Entonces No importa Si solamente Tenemos color En las uñas Muchas veces Lo que hacemos mal Es aplicar el brillo Y cuéntenme aquí Las que tienen Problemas Al aplicar El brillo Cuando están Haciendo stamping Si su brillo Ya dejó De ser transparente Y cambió De color Y ahora Es rosadito O lechocito O es un poco Oscuro Se puede Estampar Con esmalte Tradicional Sobre semi Si Se puede Si les ha pasado Que su brillo Es de otro color Comienza No importa Que no hayan Hecho stamping Si por ejemplo En sus uñas Favoritas Siempre son rojas Pues su brillo Ahora es rosadito Resulta El mío Está rosado Si H Yo tengo ese problema Dice Eliana Resulta Que es que Estamos aplicando mal El brillo Siempre El brillo No importa Si tenemos stamping O no Se debe aplicar De la manera Correcta ¿Por qué? Porque cuando Arrastramos La brocha Es que yo les voy A mostrar Esperen un momentico Me acomodo Y les muestro Voy ahoritica Termino esta Pues martes No sé qué Y voy a Y finalizo Live Por Instagram Y me voy a hacer Spoilers De la placa De niñas En Tik Tok Listo Vámonos Con este esmalte Que está acá Verde Ahora uso El espacio negativo Toda mi vida Me pasó Hasta que Me enseñaste En tus clases Cómo aplicarlo Les voy a mostrar Aquí Voy a aplicar Este verde Y esperemos Y esperemos Que se seque Un poco Lianis Gracias Esperemos que se seque Un poco Para poder aplicar El brillo Y mostrarles La técnica Entonces ¿Cómo aplicamos El brillo? Vamos Bueno Generalmente Lo hacemos mal ¿Cómo lo hacemos? Miren Arrastramos Abrimos la brocha Y estiramos Lo hacemos Como cuando aplicamos Un color Cualquiera Qué pereza De los que se olviden De aquí No No nos estamos olvidando Solo que por Tik Tok Nos mandan regalitos Se ve mucho mejor Tiene más dinámicas Entonces pues Como Instagram Comienza a ser aburrido Por eso Pasémonos allá Pero si tú No quieres pasarte También es respetable Si la brocha Miren Las cerdas De la brocha Nunca Deben tocar la uña Ahí les digo Nunca ¿Listo? Nunca Ahoritica Hago en francés ¿Vale? Nunca deben Tocar la uña Porque pasa eso ¿Qué pasa si Lo que hago Es que Entre la uña Y el pincel Tengo la gota De la brocha Entonces Lo que voy a hacer Es descargar la gota Y prácticamente Usar esa gota Deslizar esa gota Y sin que Me broche En ningún momento Bueno es que Es difícil Pintar la uña De lado ¿No? Pero es para que Ustedes vean Como lo hice ¿Vieron? Ahí no se derritió Vuelvo a hacerlo Muestra la placa De niñas Uy sí señora No la he hecho Estoy haciendo pruebas Ah no puedes Bueno Pero pronto Toca Toca activarlo Descargo Toca que comiences A mandar Gente de De aquí Para allá Y así Que te sigan En TikTok Porque es que En Instagram Uno se mata Haciendo Live Y ni un Besito Acá tenía Un algodón Si se les Encoge Entonces Unten Las cutículas Esperen Que se seque Y limpien Las cutículas Entonces ya No se van a coger Listo No Solo con Mil En semi Lo mismo No En semi Ustedes No van a tener El mismo problema Por eso Advertí Advertí Maribel Estás bien Pesada Hoy Lo siento Pero Ya Vale Luego De que lo dejes Secar Si limpias Entonces Al momento De limpiar Pues ya No se van A encoger No En semi Ya había Respondido Esa pregunta No es lo mismo El pajarito Vámonos Con el pajarito Que están insistentes Con el pajarito Vamos Entonces el pajarito Yo Esmalto Recojo Estampo En semi Solo se puede Correr Si aplicas El mate Ah Mira Eso No lo sabía Porque Generalmente Es mucho Más fácil En semi No No pasa Eso Es que Está Tienes que Aplicar El mate Semi Como lo Explica H Ah Buenísimo Que gel Utiliza Para esa Técnica No Yo no Estoy Usando Gel Y Le puedes Explicar Por qué No usamos Gel Para hacer Stamping Bueno Raspo Recojo Bueno Limpio Pero no lo Limpio Ahora Y Estampo Acá Listo Ya lo vieron Y por último Recojo El pajarito Muy bien Recojo El pajarito No No Se lo han Terminado De inventar No Yvette O sea Ni siquiera El gel Para stamping Es como Demasiado Clarito Y ahí Está Entonces lo muestro Acá Y lo muestro Acá Listo Obviamente Pues limpian Todo esto No lo van a hacer Así como lo hice Yo Solo que lo estoy Haciendo rápido Ahora Les voy a mostrar Esto ya secó Si esmaltes Tradicionales O esmaltes Especiales Para la técnica De stamping Gracias Yvette Bueno Ahora Resulta que Si yo aplico El brillo Lo voy a hacer La mitad Si yo aplico El brillo Arrastrándolo Lo aplico El brillo Arrastrando Que es lo que Habitualmente Hacemos Con los Con el esmalte Generalmente Comienza A arrastrarse Y esto Se contamina Les voy a mostrar No No es Medellín Miren Siempre Siempre Esmalte De stamping Nunca In stamping Ahora Si yo lo aplico Correctamente Que es Deslizando O sea Descargando La gota Y deslizando No va a ocurrir No va a ocurrir Lo mismo En mi brocha ¿Vieron? Y por eso Es que Su brocha Y su brillo Termina manchado De diferentes colores ¿Listo? No acabo De usar Este De boge Bueno Voy a Soltar Un Cofrecito Ay No me deja ¿Por qué? Oigan Hoy no me está dejando No sé Qué pasa No TikTok No me falles Ok Les quiero Soltar Un cofre Y no puedo Qué raro Hay que ser Generosos Con el brillo Para que no se Corra Sí Además Bueno Vamos a aplicar Un poquito Acá Les voy a mostrar Ya que me están Como insistiendo Esta es la prueba Esta es mi primera prueba De la placa Con las Todas las figuras Que vectoricé Y que dibujamos En los en vivos Y que me enviaron Bueno También yo les contaba Esta mañana O ayer No me acuerdo Tenemos figuras Hechas por inteligencia artificial Que Ustedes yo creo que no van a identificar Cuáles son Tenemos figuras Hechas aquí Como si hubieran sido Hechas por un niño Y son hechas Por inteligencia artificial Entonces ya vamos a tener Placas hechas Con inteligencia artificial Eso es bien divertido Entonces lo que vamos a hacer Ahora Apenas finalice Live En Instagram Es probar Estas placas Y ver con cuáles figuras Me quedo Con cuáles Cuáles tengo que modificar Arreglar Bueno van a comenzar A ver otro proceso Voy a finalizar El live Y Y comienzo otro Porque este Lo voy a guardar Entonces Finalizo Y comienzo otro En TikTok Hola Muchas gracias Muchas muchas gracias Está Hoy Algo le está pasando A esto No sé si en mi red Díganme si me están viendo bien O se está pausando O algo está pasando Raro Estoy teniendo dificultades Justo hoy ¿Dónde lo voy a hacer? En TikTok H la acosedora En TikTok Se ve bien Yo Estoy como teniendo No sé Algo pasa Listo Entonces voy a aplicar Un esmalte Rapiro Rapirito Ay cual sale Morió Pues voy a terminar Este Me falta Un ratito Y cambio Y bueno Pero voy a terminar Aquí Listo Termino esto Y les aviso No sé cuánto falta Aquí voy a usar El esmalte Venecia Que en este momento Venecia está Con descuento Porque está En el outlet Y es un esmalte Súper lindo Alguien me pidió Francés Entonces vamos a hacer Texturas y francés Listo Vamos a esmaltar Pues bueno Voy a aprovechar Y finalizo El live Y reviso Lo de la actualización Que me dicen Y si no Pues de todas maneras Igual vuelvo acá Con ustedes Para ya hacer la prueba Ya me comenzarán A ayudar A Porque es que No puedo hacer nada Es muy raro No me deja tocar nada Ahora ya aquí Por fin Hola Bien Listo Ahí pues obviamente Se está secando Seguimos con esta placa De Bello otoño Trabajamos Esas De bello otoño A ver Hagamos cositas Con este Muy sencillitas Vámonos Con el esmalte Blanco A ver Esta figura Me encanta Vamos a hacer Esta figura Otra Otra Y de pronto Ya nos vamos Con francés Recojo Aquí después de recoger Obviamente tengo que Limpiar esto Limpio Y estampo Como están los dos Con adherencia Pues me van a funcionar Bastante bien Los dos Listo Ahí estampé Si Mira Estas son las que Me pegué Son las Person Berebache Gracias Muchas gracias Recuerden Pueden seguir A todas mis Patrocinadoras Aquí arriba Si ustedes Tocan aquí Donde están Los seguidores Los que están Viendo en este momento Sigan estas cuentas Listo Vámonos Con Ay A esta también Me encanta Lo voy a hacer En blanco Para que se vea Ustedes lo vean Pero pues pueden hacer La combinación Que quieran Aquí está Limpiamos esto Que no queremos En las uñas Y estampamos Presionamos Giramos Levantamos Listo Esta placa Se llama Bello otoño Y ahora Vámonos Con el francés Que yo puedo elegir El que quiera ¿No? ¿Cuál hacemos? Este es el que he estado Usando últimamente Porque pues mis uñas Si están así De este sonrisa Uy no No sé Hace mucho No lo he visto Pregunta en Chromantic De pronto ellos tienen Yo vi un lote Como de En Chromantic De ese tipo De textura Esta placa Se llama Back to Basics Ya me habías preguntado No me preguntaste Fue el anterior Listo Vámonos con este Entonces Esmalto Raspo suavemente Recojo Por ejemplo En este caso No quiero la línea Entonces Voy a retirar La línea Ahí Lo pongo acá Para asegurarme Que si adhiera Reviso Donde la voy a poner Aquí tengo que calcular Presiono Y levanto Y levanto No me adhiero Aquí a este lado Listo Ahí está Aquí me están diciendo Que la ponga cuadrada Bueno Hagámosla en diferentes Entonces Esta es triangular La quieres ver triangular Y la última Hagamos la cuadrada aquí Y la última Triangular Entonces Recojo Aquí por ejemplo Si ven esa mancha Se ve raro Pero bueno De pronto hasta allá No llegue mi uña Cuadrada Ahí se fue Cuadrada Puede ser más arriba Más abajo Donde ustedes quieran Y triangular Aquí está No quiero esto Y aquí Entonces miren Cuadrada Digo Triangular Cuadrada Redondita Esto ustedes eligen Para usar estos Tienes que Estar muy claro Que si estás raspando bien Si Porque si Se te mete El raspador Pues obviamente No te va a quedar bien Entonces eso Otra recomendación Que te doy Es que Busques O así como este Que el centro Es bien blandito O Que sean Bien chicluditos Eso también ayuda mucho Berbache Gracias Cuéntame ¿Cómo es tu nombre? No te había visto Por aquí Muchas gracias Por todos los regalos Carolina Gracias Listo Y bueno Apliquemos el brillo Finalizamos Pero yo Quiero poner Como un efecto Aquí yo tenía Un efecto Sobre mis Pero Pero Bache No me dice Su nombre Me gustaría Saber su nombre Aplicamos El efecto Oye Yvette Estás orgullosa De mi Pude hacer Esta uña Con molde Ayer lo intenté Hacer con Dual system Y no Me toca Practicar más Lo tengo que Aprender Berenice Gracias Berenice Que linda Es tu primera vez Acá Cierto Pongámosle Este pollo Yo hoy Solo usé Un color Pero pues La idea Es que me acompañen En otros Live Para que Para que vean Muchas más Cosas creativas Súper orgullosa Ay me alegra Tengo que aprender Mucho más O sea Siento que me falta Un millón De kilómetros Para aprender Y ser como tú Pero Quiero Quiero hacerlo Ahora La aprendiz Se vuelve Maestra Y la super maestra Además O sea Imaginen Bueno Con Ivette Desde España Aprendiendo Yo Poligel Solo que No comentas O sea Si habías estado Hace rato Bueno Pues muchas gracias Por tus regalos Eso quiere decir Que te gusta Lo que estamos Lo que estás viendo Cierto Estás aprendiendo Listo Eso Aprendemos juntas Listo Niñas ¿Dudas Hasta este momento De la técnica Técnica básica? Pues Sería maravilloso Ivette Amaría Más bien Dime tú Cuando tienes tiempo Porque si Obviamente Tengo que mejorar Muchísimo Te fue Súper bien Tania Maravilloso ¿Quién de las Que me dijeron Que estaba Por primera vez Hoy en clase Lograron Hacer stamping? Que bueno Que tuvieran Que estuvieran Haciéndolo Tania está muy feliz Yo voy a También a celebrar Ay Pero no puedo No me deja TikTok Sé chévere No les pude dar Eh No les pude ¿Qué? Hacer Un Enviar Cofres No pude hacer No pude hacer Hoy No puedo Pausar No puedo hacer Nada Lo único que puedo hacer Es una encuesta Rápida Les gustó La clase Carita feliz No les gustó Carita llorando Hello Beauty MX Saludos Desde México Muchas gracias Una de las distribuidoras En México Que pueden conseguir Allá Nuestros productos Con ella Entonces Ahí se los dejo El dato Muchas gracias Berenice Que linda Veo muchas caritas Cuanto dura Lo que te duran Tus uñas Tal cual Si tus uñas Duran dos días Te dura dos días Si tus uñas Duran Quince días Quince días Te dura Porque es que Es un método De decoración Él no va a afectar Absolutamente nada El proceso De preparación De la uña Ni de finalización La stamping Es decoración Va encima De lo que sea Tú puedes estampar Plástico Madera Vidrio Lo que quieras Berenice Muchísimas gracias Qué bonita Ay yo queriendo celebrar Queriendo hacer cosas Y no Listo Entonces Muchísimas gracias Voy a poner aquí De la encuesta rápida El resultado Wow Maravilloso ¿Dudas? No Cierto Voy a girar acá Voy despacito Girando acá Espérenme un momento Ah no voy a poder girar Entonces en TikTok Me despido así Con la manito Y para que le tomen Fotito Y aquí me despido En la clase de stamping básico Muchísimas gracias Por acompañarme Nos vemos En un ratito Por TikTok ¿Listo? Un abracito Chao Y aquí con ustedes ¿Cómo funcionan los regalos ¿Cómo funcionan los regalos para ti? Yo tengo que tener cuenta en banco Hay dos cosas Tú puedes comprar las monedas Con la cuenta que tú tienes Con el teléfono Por ejemplo Con la que usas para descargar las aplicaciones Y eso Generalmente para uno descargar aplicaciones Y comprar cosas en las aplicaciones Tienes que poner tu número de cuenta O no un número de cuenta Sino una cuenta de tarjeta De crédito O de débito Si no tienes eso La otra opción Que hemos aprendido Es pasear por los live Que hay Por ejemplo Si le haces arriba A esta pantalla Te vas a otros en vivos De otras personas Y muchas veces Te dan un cofrecito acá ¿Sí? Y ese cofrecito acá Tú lo toques Si eres de las primeras En abrirlo Cuando finalice la cuenta regresiva Tienes Si eres de las primeras Seguro vas a ganar moneditas Y esas moneditas Es con lo que Nos puedes dar Regalitos acá ¿Vale? Sí Voy a volver Entonces ya Denme un segundo Reviso qué es lo que está pasando Guardo este en vivo Y nos vemos En unos segundos Para ver La placa Antes que comience El live De De Diana Que es a las seis y media Entonces tenemos un ratito ¿Listo? Ya nos vemos